Pymes, Perú El segundo idioma en aprendizaje a nivel planetario Justamente nuestro país no es ajeno a esta realidad Y por esta razón hemos considerado invitar al profesor Wilmer Jorge de la Universidad ESAN Quien dicta dos asignaturas plenamente en inglés a jóvenes que tienen el perfil administrativo y económico Con ustedes amigos, el profesor Wilmer Jorge, bienvenido, gracias por asistir Y mi primera pregunta es, ¿cuál es la importancia del idioma inglés a nivel planetario en el campo económico y político? Bueno, muy buenas noches con todos, antes que nada, a Pymes, Perú Muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? Hablar acerca de estos temas tan interesantes y que a todos nos es útil Bueno, hablando de la importancia del idioma inglés en el mundo En general, definitivamente tiene una importancia esencial El idioma inglés es el idioma de la ciencia, de la tecnología, de la administración Es el idioma de la innovación de los adelantos científicos A pesar que, como tú dijiste, de que, bueno, hablantes nativos del idioma inglés se encuentran en los Estados Unidos Se encuentran en Inglaterra, en Australia Podemos decir en pocos países, verdaderamente el idioma inglés es usado por billones de personas en nuestro mundo ¿Cuál es la importancia? La importancia es que todo documento interesante e innovador Antes de emitirse en cualquier otro idioma Se emite los que se llaman los papers en idioma inglés Ese es el peso político que, digamos, que tiene En el caso de nuestro país, dado que estamos en un proceso de internacionalización del Perú Estamos ofertando al Perú, exportando más, importando, interactuando Gracias al fenómeno de la globalización El inglés nos ayuda a abrir puertas, a abrir ventanas A tener mayor impacto en la comunicación que podamos tener Profesor, el hecho de la importancia lo tenemos clarísimo El Perú, ¿cuánto avanza, digamos, en su análisis, cómo ha incorporado de manera obligatoria en el sector educación, por ejemplo? En cuanto al sector educación, bueno, tenemos en los colegios nacionales Como venía diciendo, yo veo que son muy pocas las horas que se llevan en inglés Tenemos que, como currícula, los alumnos de colegios nacionales en educación secundaria Llevan solamente dos horas Eso me parece insuficiente En otros países, como en Chile, en Colombia, en México El avance es mucho mayor y se da mayor importancia A lo que es la enseñanza del idioma inglés Ya que nos permite, pongamos un ejemplo Nos permite internacionalarnos Pongamos un ejemplo Nosotros ahora que estamos ofreciendo nuestra variedad En cuanto a las comidas riquísimas que tenemos, que podemos ofrecer en nuestro país Cuando vienen los extranjeros No solamente los que hablan inglés También tenemos los que hablan, los asiáticos o europeos Que hablan otros idiomas que no es el inglés ¿Cómo nos comunicamos efectivamente? ¿Cómo le ofrecemos nuestros productos? Un paréntesis ahí, José Manuel, profesor La semana pasada hicimos un reportaje a los artesanos A los que venden productos pequeños Por Chabuca Granda Y preguntábamos a la presidenta de una asociación ¿Cuál era su principal necesidad para crecer? Y nos decía, queremos aprender el inglés Pero ¿por qué? Si ustedes venden productos religiosos, algunos adornos Y nos dice, porque vienen turistas todos los días Y nos hablan inglés y no sabemos darle respuesta La comunicación La comunicación que es algo muy importante Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Justamente estaba leyendo páginas en internet Me dio cuenta que cuando se reúnen diplomáticos Cuando se reúnen ejecutivos En el caso de los negocios entre Japón y China ¿Qué idioma utilizarán? Entonces, ¿japonés? ¿Chino? No, el idioma inglés Que es la lengua franca Es la lengua franca de los negocios, digamos De hoy en día Y si nuestros pequeños empresarios Las personas que quieren realizar un negocio Que quieren ofertar algo No solamente acá en el Perú, sino al mundo Necesitan de manera urgente Conocer este idioma Por lo menos lo básico Es bastante simple, dicho sea de paso Y en este proceso, profesor Wilmer Jorge Usted dicta dos cursos en la Universidad de Tezán Completamente en idioma inglés ¿Cuáles son estos cursos? El primer curso se llama Technical English One Que es como inglés técnico uno Y el segundo curso es Supply Chain Management Que es la administración de la cadena de suministros ¿A quién está dirigido este curso? ¿Quiénes lo siguen? Está dirigido a estudiantes de administración Administración y marketing Administración y finanzas Ingenieros industriales E ingenieros de sistemas prontamente Todos son universitarios No hablamos aquí de maestristas No, son estudiantes universitarios de pregrado Estudiantes de pregrado ¿De qué ciclos hablamos, profesor? Los cursos de Technical Se dan en los primeros ciclos Technical Uno y Technical Dos En el primero y segundo semestre, digamos Primero y segundo ciclo Y el curso de Supply Chain Management Que es enteramente en inglés Es en el séptimo ciclo para los administradores Y el décimo ciclo para los ingenieros Correcto, entonces vemos prácticamente Que un universitario Debe dominar plenamente el idioma inglés Entender, leer, oír y expresarse completamente Exacto, es la idea Por eso se elabora un programa En el que tiene primero que entender También tiene que hacer presentaciones También, no solamente mi curso También creo que tienen cursos de negociación Que ellos, es necesario hacer cómo negociar Cursos de negociación En idioma También se ofrece en español Pero también en idioma inglés Perfecto, muchas gracias Profesor Wilmer Por haber aceptado la invitación Profesor Wilmer, ¿por qué? Sí Y Ciertamente agradecemos Profesor Por darnos estos alcances Definitivamente Como dije al inicio Estamos en un mundo globalizado Donde el internet Y los idiomas Son definitivamente Las herramientas Que hay que aprender A utilizarlo Y de esa manera A aprovechar cada vez Mejor Las posibilidades De ser competitivos Pymes Perú